Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo haul de Shein Por fin ha llegado el pedido que hice hace como dos semanas Este es el que más me ha tardado, creo yo, de todos los que he hecho Son cosas así un poquito random, hay un poquito de ropa, hay algo de zapato Hay también accesorios, en fin, unas poquitas de cosas Que me gustaría mostraros por si os gusta, os da alguna idea por si queréis comprarlo Igual como siempre os dejaré todos los enlaces a todo lo que he comprado abajo en la cajita de descripción Así que bueno, voy a empezar porque tampoco quiero que se haga muy largo, aunque no son muchas cositas Pero para que se haga lo más ameno posible y os guste, obviamente También os dejaré como siempre el total, el cuadrito, junto con el descuento Por aquí abajo seguramente De cada cosita de lo que me ha costado y con el descuento en cuanto se queda al final Así que vamos a empezar Tengo estas cuatro cositas por aquí Son láminas, dos de ellas para la habitación nuestra Y dos de ellas que he visto y me las he comprado Que todavía no sé exactamente dónde las voy a poner Tenía una idea, pero bueno, ya cuando lo ponga, si es que lo pongo donde tenía pensado Os lo muestro, os lo mostraré en algún blog Así que voy a empezar por estas dos que son más chiquititas Vienen muy bien empaquetadas, ¿vale? Vienen súper, súper, súper bien Que por cierto son láminas, pero no es papel, es como una especie de tela Por aquí estáis viendo la primera Es súper, súper chula Así tatuaje estilo tradicional Se ve súper bien, no hay nada borroso Y es, no sé, no sé qué material es este Pero, oye, 100% me ha gustado un montón, ¿eh? La calidad es muy, muy buena Así que no sé dónde la voy a poner Yo es que había pensado en poner este Y la otra que os voy a enseñar Junto por aquí atrás Lo que pasa es que no se ve mucho Pero no sé Ya me las apañaré Mi idea era como uso este fondo Para grabar los holes y demás Pues poner por aquí Lo que pasa es que este es demasiado grande Este venía aún mejor envuelto Venía en un tubito duro, ¿vale? Venía aquí dentro Y por aquí está la otra lámina Está bien estilo a la otra Así tatuaje tradicional Súper chula El material es el mismo Incluso sin enmarcar quedaría bien Porque tiene estos filitos blancos Así que ya pensaré si lo enmarcaré o no Esta es más pequeña Como podéis ver Entonces mi idea era como hacer un pequeño mural Tengo alguna más metida en la cesta Para el próximo pedido Porque han metido nuevas Y yo cuando hice este pedido Solo encontré estas dos así de este estilo Pero es que me parecen súper, súper chulas Las dos siguientes Esta y la otra Ya sería la que hemos comprado Para nuestra habitación En nuestra habitación teníamos Un tapiz de esto de tela Con una temática así muy colorida Muy de odis Muy de tal Para hacer un poquito de decoración Porque nosotros estamos aquí de alquiler Y la habitación sí que venía amueblada Son los típicos muebles Estos marrones Antiguos Así y tal Entonces yo pillé ese tapiz También en sí Hace muchísimo tiempo El cabecero es a juego con los muebles Os podéis imaginar Entonces compré un cubre cabecero Era para un cabecero cuadrado Pero bueno Al final más o menos se coge la forma Y para decorar encima Como ya pusimos el cubre cabecero Pues hemos decidido Pillar estas láminas Que estas sí son más grandecitas También así con un estilo retro La verdad es que está muy chula Estas así no tienen filo Pero no sé si la enmarcaremos o no Igualmente Ya os digo lo mismo En cuanto lo pongamos en la habitación Os lo enseñaré como queda en un blog Y os enseño la otra Que es a juego Venía en la misma Si no me equivoco En el mismo vendedor Y la siguiente Sería esta de aquí Vale Como ya veis Son las dos a juego Yo creo que va a quedar Muy llamativo Muy colorido Muy bonito Vale Están muy chulas la verdad Y me gustó un montón Aquí están bien Así que Lo decidimos entre los dos Vamos a poner esto encima Del cabecero de la cama Para darle un poco de color A la habitación Un toque más Visualmente mejor Bueno son estas dos laminitas Están muy chulas Lo siguiente que os voy a enseñar Es una chaqueta Una sudadera Que me he pillado también Ya sabéis que ellos son muy de calaveras Muy estilo así Rollo oscuro y demás Es un estilo más A mi gusto Vale Entonces algo Que yo quizás Siendo adolescente Me hubiera encantado comprarme Pero no lo hice en su momento No había Ahora Con Aliexpress Con Shin Con todo lo que hay Tanta facilidad De tanta ropa De todos los estilos Es muchísimo más fácil Es Ya os digo Una chaqueta Una chaqueta sudadera Ahí estáis viendo Que tiene En las mangas Cositas Dibujos En lo que es la capucha También Y por la espalda También Así que bueno Esto es muy Como un estilo Más gótico Más Oscuro Así tirando Tal De este sentido Esto ahora Lo estaréis viendo Por aquí Como queda Por dentro Por dentro Es súper calentito Vale Es como un forrito Así calentito Con su Cremallera Con sus bolsillos Aquí para Para las manos Vale Como una típica Sudadera Lo que pasa Que tiene el detalle De la capucha Y de las mangas Que la verdad Es que está muy Muy chulo A mi me gustó Un montón Me pedí una talla grande Porque quería Que me quedara suelto Que pasa De las mangas Aunque yo me haya pedido Talla de más Creo que un par de tallas De más De las que Realmente Me hubiera correspondido No me fijé en las mangas También es fallo mío Pero supuse Que ya os digo Es una talla grande Es una XL Si no me equivoco Me iba a quedar bien Pero de manga Se me queda un poco corto Al levantar los brazos Y demás Se me sube Pero bueno Ya está No pasa nada Está muy chulo La verdad Queda bastante anchita Siguiente cosita De ropa Esto es una camiseta Que estaba en oferta Os la enseño También es una tallita Creo No sé si era grande O no La verdad es que No me acuerdo Como hace ya dos semanas Que pedí Que hice el pedido No es muy grande Pero creo que era muy ancha Eso sí Aquí está Estaba de oferta Ella Super fan de Friends Vamos Desde pequeña Ahí tenéis Está muy chula A mi me gustó Un montón Y es blanca Cosa que yo Ya sabéis Bueno Hoy da la casualidad De que tengo esta camiseta Con flores gris Así que Por cambiar también Un poquito Esta camiseta de Friends La verdad es que es Una chulada Eso Por ahí Ahí estáis viendo Lo que cuesta También Que la pillé Ya os digo De oferta Así que Un chollo vaya Y lo siguiente Ahí estáis viendo Ella también Volviendo A su pasado Por así decirlo Porque ahora os enseño Que sean unas botas Aparentemente normales Son unas botas Que ahí tenéis Que tienen este detalle En las dos botas De calaveras Vuelvo a repetir A mi siempre me han gustado Un montón Las calaveras Entonces Vi estas en sí Y dije Para mi Encima tienen plataforma No pesan Nada Pero nada de nada Que tienen la Plataforma Aunque creo que No no Si 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 Todo esto es plataforma Vale Así que encima Voy a ganar Unos centímetros más Me va a venir súper bien Pero mirad Es que es Súper Súper Chula Increíble Ahí la estáis viendo También Como queda Yo las vi de primeras Y me encantaron Igual El detalle De las botas Este de las De las calaveras Se lo puedes quitar Puedes Incluso En la Enshin Te venden Distintos Para que los cambies Para las botas Y demás Te venden cositas Para que le cuelgues Aquí por los cordones Y demás Espero que sean Cómodas Si no Tampoco hay problema Le meto unas plantillas Y ya está Y por último Pasamos a los Accesorios No hay muchos Hay poquitos Pero son cositas Que he visto Y me quería comprar Obviamente Más calaveras Empezamos por este Es una pulsera De silicona Simple Ahí estáis viendo Bueno Que decir Yo tengo esta Vale Y Pues me he pillado Esta enshin Muy chula A mi me gusta un montón Yo no sé si os gustará La mayoría de las calaveras Y demás Pero bueno Que seáis De mi estilo De mi rollo Pues seguramente os guste Pero es silicona simple De calaveras Simplemente para marcar Un poquito más Pues lo que me gusta Como soy yo Bueno Después otras dos cositas Ya sabéis que En uno de los anteriores blogs Me compré un reloj Me tuve que comprar un reloj Así que Obviamente Me voy a pillar correas Estas son las dos primeras Que me he pillado Vale Una en moradita No sé si se ve bien Un moradito claro Un lila Y otra en negra Para el trabajo Ahora por ahí Estaréis viendo Cómo queda en el reloj Prefiero en negra Para el trabajo Porque así no se me mancha Y bueno Comprar así Más colores Para darle un toque de color Al negro Como siempre suelo vestir Y para ir cambiando Simplemente para no ir Siempre con la misma Me gusta ir cambiando Que por ejemplo Esta es la que me traía Cuando me compré el reloj Porque era de color plata Y seguimos con el tema De calaveritas Por aquí Este es un accesorio Que como ya os he dicho Para las botas Venden muchas cositas así Para personalizar y demás Y aunque parezcan pendientes O algo así parecido Es para ponerlo Ahí lo está Creo que ahí lo estáis viendo bien Ahí está Para ponerlo en la bota En la parte de atrás En lo que sería aquí Vale Voy a ver Voy a ver cómo queda ahora mismo Vale Pues ahí se estáis viendo Voy a llevar Lo que no he llevado nunca Que yo a veces Me costaba encontrar Por aquel entonces Cositas de calaveras Incluso a día de hoy Es muy complicado A no ser que vayas A tiendas especializadas Pues cositas así de calaveras Ahí la veis La siguiente cosita Que tengo por aquí Es un llavero Que me he comprado Para colgarlo En la riñonera Así en plan adorno En este caso No es una calavera completa Digo completa Porque Ahí podéis ver Si se quiere dar la vuelta Ahí está Es una polilla Ahí la estáis viendo Con cabeza de calavera Una pasada A mí me gusta un montón Trae esto también Que esto Bueno Esto se lo puedes quitar Yo seguramente se lo quité Y solamente me quede con este Pero lo he comprado Pues para eso Para ponerlo Colgado En una de las cremalleras De una riñonera Que yo tengo Otro rollito Para darle algo De complemento Y por último Pasamos A un monederillo Que me he comprado Que por cierto Yo pensaba que no Pero ahora que lo estoy grabando Me he dado cuenta De que todo tiene calaveras O prácticamente todo Obviamente Me he comprado un monedero Que lo vi Y lo sacaron nuevo O yo lo he visto nuevo Para las moneditas Solamente ¿Vale? Con ese diseño De calavera El dibujo en amarillo La cartera en negro Con la correa también en amarilla A mí me gustó ¿Vale? Entonces Si sois como yo Que os gusta el mundo Más oscuro Más De calaveras Más gótico Más Como lo queráis ver Decídmelo en los comentarios Porfa También tiene esto Para engancharlo por fuera A mí no me gusta llevar Las cosas enganchadas por fuera Y menos siendo monederos Pero Yo esto se lo quitaré Y se quedará así Y para las moneditas Para echarlo en los bolsos Porque yo me compré Uno de ranita Es que ¿Veis el salto Que yo puedo dar Entre cosas y gustos? Yo soy más De estos gustos Pero Después Me puedo comprar Un monederito de ranita De peluchito Que es el que tenía Y visteis En uno de los últimos Holes de SIN Que me compré un monedero De una ranita verde Pero bueno Para ir cambiando también Me he pillado este Y Hasta aquí Se queda Este Holes de SIN Espero que os haya gustado Si os ha gustado Porfa Dadle like Comentad Suscribíos Activad la campanita Que me ayuda un montón Yo me despido por aquí Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!